¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Maldad y Bondad con Roku y la Mamos Por cierto, esto te lo dejo acá Y van a haber muchas modificaciones Primero que no tengo mi pechera roja Eso se debe a que, mientras pongo el cronómetro les digo todo esto Se debe a que pasó algo muy extraño Yo estaba preparando las cosas para este capítulo Que por cierto se viene un muy buen capítulo Y puse un poco de piedra ahí arriba Me metí por ese agujero Bajé y explotó todo Explotó, ¿eh? Subí al techo otra vez Volví a bajar, explotó, subí Y me dejó hecha prácticamente una porquería en la pechera Todos los cuadros de la parte de abajo se desmontaron Acabé de pasar, ¿eh? O sea, nada así Miren, tuve que cambiar todos los cuadros Este nuevito, nuevito, nuevito Recién salido del horno Y abajo ese de la luna Bueno, todo un montón de cosas raras Que iremos viendo Supuestamente a lo largo del episodio No tengo más Ender Pearls Tuve que sacar hasta una Ender Pearl de ahí Y utilizar una de las azules que tengo por aquí Porque hoy vamos a craftear Dos cosas muy importantes del aparato Por cierto, en el siguiente episodio Mina porque el hierro lo tengo No tengo casi más hierro Creo que tengo 20 hierro ahí abajo Tengo más diamantes, inmeraldas y oro Que hierro pueda llegar a tener Y hoy vamos a craftear este aparato Magical Assembler Que no sé cómo va Pero yo dije que les iba a craftear Todos los aparatos de este mod Que me serán útiles Y me parece que estos dos me van a ser útiles En el siguiente capítulo Posiblemente les empiece crafteando este Antes de comenzar el episodio Que creo que vienen cuatro por cada uno de estos Pero vamos a comenzar con ello Después les voy a mostrar los arreglos que se dice arriba Y nos vamos a matar enemigos para conseguir sangre No, miento Vamos a hacer pistones, redstone y otras muchas cosas Para obtener sangre de forma casi automática En el siguiente episodio Así que vamos a comenzar Creo que con el que vengo aquí Estos son los crafteos de los dos aparatos que vamos a hacer Vamos a empezar con este que es el más sencillo Vamos a despejar un poquito aquí Así me puedo copiar el crafteo Porque yo estas cosas Si ustedes piden que me acuerde Lo voy a intentar Pero mejor asegurar Antes que cometer la estupidez Pasamos esto aquí Esto aquí Estos tres van Uno aquí, uno aquí, uno aquí Estos dos van a los costados Así y así Esto va aquí Y esto va aquí abajo Por si se preguntan los crafteos de las cosas Mi Trilini Plating se hace Así no, justamente No sé por qué me salió eso Ah, porque le di al coso de arriba, ¿no? Y por qué volvió todo a ¿Qué pasó aquí? Ah, se me acomodó, ¿no? En vez de mostrarles el crafteo Se me acomodó Y voy a quitar esta roca Porque no sé si es que la tenía yo No sé qué pasó No sé qué pasó Bueno Vamos a hacer el crafteo medio de memoria Parece ser Vamos aquí Ponemos Estos sí van A los costados Ya les voy a mostrar Cómo se crafteaba cada cosa Este iba arriba Decí que hice el crafteo hace poco Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y este aquí abajo Y ahora sí les puedo mostrar los crafteos Le damos a la ver Despacito Tiro Tito 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 Y hago en todo Macho Le saco esto Ahora sí Si me permites Máquina Mostrar los crafteos Que no Que no quiero acomodar Ahí está Y el crafteo de esto Es así Con Bueno Demonic King Gods En realidad no Este es el rojo Que antes no me salía el crafteo del rojo Pero yo lo hice con el verde Aquí y aquí Aquí y aquí Esto Espero ver Magical Assembler es esto ¿No? Yo conseguí un Magical Assembler ¿No? Assembler Bien Que se hace de esta forma Los rosas ya sabemos Ah miren Ahora sí cambia Los rosas se hacen así O sea que los hice con todos los rosas En la realidad lo hice con uno verde Estos son los lingotes Embuidos en magia Y este es un Martí Mexica Fortifil Play Estos lingotes se hacían así Después E R Hice un core común Que es este Después Esto se craftea así Se pueden utilizar Enderpearl y Esmeraldas Después Este de aquí Se crafteaba así Con un core cualquiera Y el core que yo estaba utilizando Era este Y por último Creo que no hay nada más Ah sí Estos que se craftean Bueno sí Esto ya se los expliqué Este Magical Assembler Supuestamente funciona Con los espejos A ver si se puede Se puede colocar Parece ser Tú entras a la interfaz Tenemos que meter Una Bound Gem Creo que es asociada A un cofre Pero tiene que recibir Energía Hay que buscar un set Así que Voy a ver Cómo funciona Vamos a hacer Dos intentos Y si no sale Ya será para el próximo capítulo Lo que necesito Es Un cofre Cualquiera Me voy a tener que hacer un cofre Pero no creo tener madera Sí Tengo madera Para hacer el cofre Necesito por ejemplo Algo que craftear Voy a utilizar la madera También Necesitamos Una Bone Gem No cargada Que tenía una Yo por aquí Por cierto Las Las arañas Me estuvieron dando Bolas de slime No sé por qué Pero así fue Quitamos esto y esto Que ahora les voy a mostrar Por qué tengo bolas de slime Y por qué las Vamos a utilizar Esta que está sin cargar Y vamos a utilizar El generador de calor Que tenemos De aquel costado Para utilizarlo De una buena vez Vamos a Linkearlo Con esta Bone Gem Esto era Bone Gem ¿No? Bone Gem Sí Que está linkeado Eso de ahí arriba Pero nosotros Lo linkeamos ahora A esto Lo quitamos Y ahora Supuestamente Tiene que recibir Energía Térmica A este Aparato Que está aquí Sí Recibe la energía Que se debió De haber gastado Toda Porque vi que El mil Subía así Como así Ajá Bastante bien Le damos a esto Sí Se lo comió Se lo comió todo Se lo comió todo Vamos a ir a buscar Un poquito de carbón Porque carbón Nos sobra Literalmente Nos sobra Una cantidad Increíble De carbón Venimos para aquí Y sacamos Carbón De la parte De arriba Ven Y el hierro Está Está en sus últimas Literalmente En sus últimas Hacemos esto Y nos vamos Para arriba Saltamos El otro Sí sé Cómo funciona Porque el otro Objeto Que tenemos que Craftear Lo dejás en el suelo Y anda Como Como La citronela La pones Y anda Y prende Como Otras cosas Ponemos esto Esto ya está Dándole energía Que ya tiene que darle energía Un poquito más Permanentemente Nos venimos Para aquí Y ahora Hay que ver esto Cómo funciona Yo creo Yo creo Que nosotros Que tenemos que hacer Un cofre De costado Linkearlo A ese aparato Con Esto de aquí Y lo que haya Dentro del cofre Lo va a utilizar Para los crafteos Si no es así Bueno Bueno Si no es así Ya vamos a ver Qué hacemos Espejo Aquí Creo que va Un espejo Que va a recibir Ahora No sé si el espejo Recibía O mandaba No El espejo Recibía Ponemos un espejo Aquí Shift Clic derecho Ahí está el espejo Puesto Supuestamente Y lo tenemos Que limpiar Este espejo A Aquí ¿Está bien? Muy bien Y ahora Entramos Aquí adentro Y Tendría que Aparecerme Un set de cosas Que podríamos Crastear A ver Yo pongo la madera Aquí Entramos aquí Y no me aparece El set de cosas Que podemos craftear Ok Agarramos Uno de madera Lo ponemos Aquí Y no aparece El set de objetos Que tenemos que craftear Podemos craftear Vamos a hacer otro intento A ver Vamos a hacer Un cofre Por ejemplo ¿No? Tenemos el cofre Entramos aquí Metemos el objeto Aquí Ahí está Y con este Objeto ¿Qué leches? Creo que lo estoy Entendiendo Creo que lo estoy Entendiendo Vamos a sacar el cofre Vamos a poner Uno de madera Bueno Madera Aquí Bueno Claro Tiene que ser A ver si yo pongo Cofrecito No Parece que no funciona Con todos los objetos Ah Piedra Si Pico de piedra Con el pico de piedra Necesitamos Tres de piedra Tres de piedra Yo le puse Cuatro Ah Al horno Necesito Ocho de piedra ¿No? Nosotros Metemos Piedra aquí Ponele Esto no Vamos aquí Y si yo ahora Selecciono El horno Con uno Set Ok Clear Yo quiero Craftear el horno ¿No? Por favor Funciona No me hace esto Ok Quiero craftear el horno Te dije Me cago en la máquina Esto está linkeado aquí Que bien ¿No? Que bien Cuando las cosas funcionan Cuando tú Como tú piensas que funcionan Es genial No lo puedo hacer andar Se supone que esto Tendría que funcionar Yo quito la roca Meto la roca Le doy a clear Le doy al horno Craftealo Shift Clic derecho Vamos a ver una cosa Vamos a ver 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 Tengo las cosas en el inventario Crafteame el horno Por favor Bueno Después voy a ver Después voy a ver Como funciona Esta cosa Quédense con la teoría Que supuestamente Tendría que funcionar Espera Acá hay espacio Para algo ¿No? ¿No será que tengo Que meterle una mesa De crafteo Yo adentro? A ver A ver Esto último intento Y ya partimos No sé Que si no No me quedo Tranquilo Me quedo con la mesa De crafteo La meto dentro Shift Click derecho No Bueno Vamos a dejar esto así Pasemos al siguiente crafteo Que es este aparatito Que tengo aquí Que si funciona Si tiene que funcionar Va Que en realidad El funcionamiento Es muy sencillo Y lo vamos a Alinquear a la máquina De magma Recordar Esto es así Esto es así Así Y estos dos Arriba Que no se me olvide Que no se me olvide Que no se me olvide Vamos aquí Ponemos este aquí Este aquí Este aquí Esto acá Acá ya estoy empezando A tener lagunas Listo Y ahí tenemos El Corruption Cleaner Este Corruption Cleaner Vieron que Hace unos capítulos Teníamos corrupción Bueno Este bloque Que está aquí Supuestamente baja Las posibilidades De que haya corrupción Pero no las limita Y ahora Si ponemos El Corruption Cleaner En un área de No me acuerdo En un área de Veinte bloques Supuestamente Tiene que No Este es el Magical Assembler Este es Ocho bloques De distancia Supuestamente Tiene que Curar El MRU A ver Uno Dos Tres Si hay ocho bloques Ahí aquí Así que ponemos Cerca de esta cosa De aquí Y supuestamente Esto le tenemos Tenemos que meter Una bond gem Que le vamos a sacar Este aparato Que nunca funcionó Aquí adentro Bueno Nunca funcionó Hasta ahora Después vamos a ver Cómo funciona Meto este aquí Y supuestamente Tiene que Quitar la corrupción Que se genere Bueno No está funcionando Por cierto Están los dos Golems Bien Porque para los que No lo sepan Uno de los golems Murió Lo tuve que rehacer A ver Esto está obteniendo Energía de allá Va para allá Esto sube Esto baja Y esto tiene que Enviar energía Hacia allá Bien 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 O sea Lindo ver Ver hecho Ahí acá Pero bueno Vamos a dejar Esto aquí Y pasamos A la segunda parte Del episodio Donde yo Les muestro Las cosas Que corregí Antes Antes de subir Voy a Buscar Cómo se hacen Las Plates Las Que leches Es esto Presure No Plates Plate Cómo Cómo se escribe Ah Acá está Pleasure 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 Plate Esto Le damos A la R Para ver Cómo se craftea Por favor Muéstrame Tu crafteo Ok 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 Como se llama Presure Plate Presure Acá Esta es la especial Y cómo consigo yo La común Me lo podés explicar No me digas Que no se Que no se Que no se Que no se Consigue Como si siempre Hubieron Presurprise No en minecraft Me está jodiendo Bueno Que puede ser Un botón Algo que envíe Una señal De redstone Algo que envíe Una señal De redstone Algo que envíe Una señal De redstone Necesito Bueno Serán palancas Y esperaré Que hayan enemigos No me queda Otra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias golem Por esperarme Necesito hacer Pistones Que los pistones Más o menos Me acuerdo el crafteo Que se hacen con madera Piedra Y redstone Roca Y redstone Redstone tengo suficiente Vamos a hacernos Un par de pistones Que no van a ser Pistones pegajosos Porque no queremos Que se peguen Los enemigos Al pistón Queremos que caigan Ponemos esto así No Necesito hierro Uff Hierro ¿No? Hierro Va a ser hierro Por hierro Nos va a empezar Va a empezar A escasear mucho Dentro de poco Este hierro Vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Y Así Ahí está Pistones Listo Suficiente Con esto Decí que no se me acabó El hierro Vemos Esto aquí Y el hierro aquí Les muestro lo que hice Y empezamos a colocar Los pistones Y necesito botones A todo esto Se pueden hacer botones Stone bullet Esto es No, no es esto Lo que buscamos Necesitamos botones Botones Listo Esto es lo que necesitamos Tres botones Y me voy a buscar Señales de redstone De redstone Más bien No vamos a llevarnos esto Por si tenemos que hacer Algo muy complicado Que no quiero No creo Y piedra tenemos Así que Vamos a ver Que es lo que podemos hacer Que no creo que me quede Muy bien Este primer Primer intento De trampa Pero Voy a escuchar un loro Este primer Este primer intento De trampa Pero Va 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 zanjándose Voy a mostrarle Primero Que tengo ganas Escucha una bruja Que tengo ganas De mostrarle Lo que hice En la parte superior Que la verdad Me quedó muy lindo No sé si habrán crecido Las cosas de más Pero me quedó muy lindo Subimos Mi garganta está Que no da más Por cierto Este episodio Lo estoy grabando El día después Del anterior Porque si se dieron cuenta Estuve en más o menos Una hora Preparando el episodio Después de hacer esto O sea Aquí tenemos La plantación ¿Ven? Este es el invernadero Que les dije yo Las cosas crecen adentro Usé Polvo de hueso Para hacer crecer Todo esto más No quería recoger Nada sin que ustedes vieran Y estos Estas grapes Se hacen poniendo Bueno Ahora les muestro Sacamos una Una de estas Y ponemos Esto que son grapes Aquí Uvas Y te da Grape seeds Cuando tú plantas Una grape seeds Te sale Un ramillo de esto En realidad Se los voy a mostrar Cómo se planta Esperen un minutito Esperen un minutito A esta Hay que darle Con una asada Y esto se planta Aquí No Ahora lo saco Quédense tranquilos Esto crece Y crece Hasta arriba Después con unas Cuerdas especiales Que son estas Que están aquí Que son Ropes Si se llaman Ropes Que las ropes Se hacen con cuerda Por eso les dije Al principio del episodio Que Utilice Slime Balls Acá están las ropes Si le damos A la R Por favor Que aparezcan los Acá están Ven una cuerda Me salen ocho ropes Estas ropes Las uní a las vallas Por arriba Y cuando esto creció Se unió A la rope Y empezó a crecer Hacia el costado Y ahí nos salen Uvas ¿Entienden? Cuando esto crece Salen uvas Ahí puede Todo el proceso Apurarse con polvo de hueso Pero hay que usar mucho Polvo de hueso Aquí ¿Qué fue lo que hice? Agarré polvo de hueso Es más Tengo huesos aquí No, no tengo huesos Agarré polvo de huesos Hice crecer cada una De estas cañas de bambú Y salen los retoños Cuando le das A una caña de bambú Salen varios retoños Alrededor Y tú les das para crecer Solo que en el frío No crecen bien Y por último No, creo que ya está Bueno, planté estos árboles Y ahora vamos a sacar Un par de calabazas Porque hoy vamos a revivir Un golem Que Vamos a usar esto de aquí Va, si nos da tiempo Porque no tengo más plumas Tengo una sola pluma Para Wow Un lagazo Así Repentino Quitamos esta Quitamos esta Quitamos este Y que todo crezca otra vez Y vamos a sacar Las Estas La Esto lo voy a tirar Porque no me sirve de nada ya Voy a sacar Todos los cultivos Y voy a replantar Y esta vez no voy a usar Polvo de hueso Voy a secar El hilo Uno de piedra Que no lo necesito El cofre este No sé para qué lo craftee Vamos a quitar Todo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Primero voy a sacar Todo el trigo Después voy a sacar Todas Todas las otras cosas Y de esa forma Vamos a tener Comida al fin Cultivada por nosotros No nos vamos a tener que valer De los aldeanos Que pobres Ya estaban volviéndose locos Con un tipo que viene desde arriba Y le saca toda la comida a ellos Vamos a quitar Esto Mínimamente Y bueno Este golem Más que Supuestamente Esto va a tener Dinosaurios En la parte superior Y un zombie Parece ser Que está subiendo Espero que no me haga nada A los cultivos Bueno Este es de los que roban Bueno Ah y lo de las manzanas Por cierto Me olvidé Que tampoco lo probé Esto lo voy a tirar Esto fue lo que me quitó Por cierto No tengo puesta la pechera Y tengo que ir a buscar una pechera Y lo de las manzanas Si yo pongo una manzana aquí Saco la manzana esta Y creo que Esto se puede plantar En el suelo Creo eh No se Ah Se puede plantar en el suelo Bastante bien Vamos a terminar De quitar Todos los cultivos Y enseguida Les muestro Como queda Esto sin cultivos Obviamente Pero No Voy a Vamos a hacer Un mecanismo con pistones Y vamos a hacer Una trampa Automática No Porque Las pleasure breaks Resulta que no se pueden hacer En el minecraft vanilla Me acabo de dar cuenta recién Pero Vamos a ver Que podemos hacer Planto 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 Hasta el fondo Estas me quedaron aquí Me parece que esto va a ser un problema Porque no puedo sacarlas del vidrio Sin romper nada Y no quiero romper nada Aquí Así que esas Se quedarán ahí Hasta que desaparezcan Es un problema Y no sabía que eso se podía bugear así Yo pensé que las cosas Si quedaban entre bloques Vos pasabas por encima Y te las podías quedar Vamos a quitar Todo esto de aquí Y Listo Creo que esto ya está Nos quedamos ahora Con todas las zanahorias Estas semillas No las neces Ah Menos mal Estas semillas No las necesito Así que posiblemente Las tire Esto Lo vamos a utilizar Para tener cerdos En un futuro Que vamos a tener En este lugar Que supuestamente Es la tierra prometida O animales Aparte de los dinosaurios Así que me tendré que hacer Una granjita En el futuro Que es medio raro Porque llevamos Muchos capítulos De esta serie Y todavía no tengo Las cosas básicas Como que empecé Con las cosas Bien difíciles Tenemos una enorme cantidad De diamantes Y esmeraldas Que la verdad Nunca en una serie Tuve tanta cantidad Pero más que nada Por el que pico Yo no hice mucho Yo Más que morir En esta serie Y picar con el pico Ese que nos crafteamos Casi al principio De la segunda parte De la temporada No hice más Vamos a hacer Un pequeño corte Y ahora vengo Y bueno chicos Ya estamos de vuelta Disculpen que justo Llegó un amigo De la familia Que mi vieja Estaba esperando Que dijo que era las 5 Y llevo 5 y media Creo Creo que ese fue Medio el resongo De mi vieja Que por ahí Escucharon Un De aldeano Ahí al costado O mi vieja No problema Que medio cuando resuelga Se siente como un aldeano ¿Vieron? Si yo estoy viviendo En minecraft En la vida propia ¿Vieron? Que locura Ahí creo que van semillas De estas Estoy teniendo un limpo Que me agarró recién Ahí está Creo que ya estamos Lo bueno es que No me deja saltar Y no me deja Quitar cultivos El techo Lo cual está muy bien Eso De ahí Después voy a probarlo Con polvo de hueso A ver si crece Ahí están los cultivitos Que lindos que están Miren ustedes Que bien que podemos avanzar ¿Vieron? Disculpen si en el capítulo anterior Hicimos pocas cosas Porque La verdad No estaba preparado Y dije Voy a grabar Y a último momento Ya estaba bien empezado La grabación Y recibí una noticia Media fuerte Y no estaba Al 100% Si ustedes se fijaron Hicimos una sola cosa En el episodio anterior Y les dije Que me disculpen Que me iba a poner Con las pilas El día de hoy Las papas Las vamos a plantar Se pueden hacer Una zanahoria dorada Pero nunca me fijé Que daba la zanahoria dorada Creo que es peor Que una manzana dorada Y no quiero comer Y no quiero comer esto ahora Porque hay que meterlo En el horno Pero tampoco sé Cómo voy a bajar No tengo nada Para alimentarme Decisiones Decisiones Tengo un baúl Con comida abajo Que estuve robando A los aldeanos Si ustedes se fijan Va En realidad De las pocas vacas Y cosas que encontré En realidad En realidad No, no, no Ahora me acordé Ahora me acordé Estuve también Cazando vacas Pero lo importante Se acuerdan Que en un bloque block Me tocaron Dos veces seguidas Un montón de celdos Con un aldeano encima A ver si puedo agarrar esto Si acá Esto lo puedo agarrar Con un aldeano encima Bueno De ahí fue Desde donde me estuve alimentando Hasta el día de hoy Voy a lanzar la enderpearl Hacia abajo No Voy a comer un poco de papas Ya que tengo No, zanahorias Zanahorias Que no creo que Vaya a necesitar tantas Y eso va a ir creciendo De por sí va a ir creciendo Vamos a comer Zanahorias Que de paso Son buenas para la vista Me voy a sacar La mochila Y vamos a empezar A hacer el sistema De muerte automática De enemigos Vamos a poner Quitarnos la mochila Si vemos la luz Ven Ahí se ve bien la luz Y ahora tenemos que poner Un sistema de pistones Que a nosotros Nos venga bien Como las venas del golem Van a ser de redstone A nosotros Mucho no nos interesa Como vaya a quedar esto A ver Ponemos esto aquí Y ahora Cambiamos El botón Por los pistones Que están aquí Y vamos a poner A principio 5 Ver si funciona Y después Ponemos más Aquí hay uno De distancia Bien Aquí vamos a poner Tendría que hacer Todo esto de pistones Pero vamos a ver Si Yo haciendo lo que pienso Que hay que hacer Porque creo que hay que poner Repetidores de redstone Que no entiendo Muy bien el funcionamiento Porque nunca utilice Cosas de redstone En minecraft Pero creo que Puede quedar Cookie esta trampa Y creo que si yo pongo Repetidores de redstone Aquí A mi me da para subir Así que no problema Pongo Esto Aquí Esto aquí Y uno Aquí Bien Bien Ahora Yo Pongo Redstone Aquí 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 Y aquí Y aquí También Y ahora Redstone En la parte de aquí Atrás Que voy a quitar Bloque Bloque Esto mucho no importa Bloque Bloque Ahí estamos Ahí tuvi Ahí tuvi De paso Emparejamos un poquito Todo lo que es Esta sensación Tan extraña Que tenemos Ponemos aquí Y esta va a ser La central Yo subo Le doy al botón Que el botón Va a estar aquí Y supuestamente Todo esto Se tiene que Accionar No solo Los de los costados A ver Ponemos uno De redstone Aquí Está bien Si Vamos a hacer Así Y así No Así no Creo que con esto Va a estar Por ahora Le damos Al botón Y se activan Esos no se activaron No No Porque estos Los tengo que dividir Ya está Ya está Ya está Solo tengo que hacer Que esto vaya un poquito Hacia atrás Ahora No Si Tengo que hacer Que esto vaya hacia atrás Así Así Y así Quito Este No Pongo Un bloque más Esperen que Pongo un bloque más Así lo que digo No se discoordina Con lo que estamos haciendo Así Pongo esto aquí Supuestamente Ahí tendría que funcionar Ok Me está trolleando Quitamos este Ahora Este va aquí Este no va a ningún lado Cortamos este Bien Cortamos este Y metemos Uno más No Este no puede ir aquí Es que aquí Creo que tiene que ir Un repetidor Si accionamos Ahora Este botón Se activan dos Pero no se activan Los del fondo Voy a quitar esto Esto Y vamos a poner Uno De piedra aquí 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 Y esto se tendría que activar ¿No? Pongo esto aquí A ver ahora Estoy probando No se si esto Ahora se activan cuatro Menos Este de aquí Es que Bueno Después voy a coordenar esto Para que funcione Porque si no Se nos va el episodio Pero más o menos Pónganse una idea De que voy a poner Todo redstone En el próximo episodio No En este tampoco Porque necesito Una enorme cantidad De hierro Y voy a quitar Todas las antorchas Antorchas Voy a poner Agua en los dedos Y de esa forma Van a venir Y caer los enemigos En la trampa directamente Y abajo Voy a poner Recolectores de sangre De levelcraft Que es algo Que todavía No mostré Como se hace Pero sé que se puede hacer Acabamos Con esta parte Del episodio Vamos a poner Las patatas A cocinar Y No nos queda Mucho más Creo que Con eso Ya estaríamos Voy a dejar Un poquito Las cosas En el cofre Ah Y cierto Voy a irme A lo de los aldeanos A ver Como la lié Y a poner Las cosas bien Porque No 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 Golem Tengo que craftear El golem Primero voy a hacer Todo lo que pueda De comida Así Bien Pan Tengo 17 Pan Increíblemente Un número justo Y vamos a dejar Las cosas En el cofre De la comida Que era El de arriba Este era el cofre De la comida 17 panes Zanahorias Papas 5 cenar Que ya las vamos a poner Las papas Me las llevo Aquí abajo Tengo pan Que lo voy a poner arriba Las grapes Las vamos a poner arriba Y Semillas Que las vamos a poner aquí Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Aquí había más grapes Me pareció ver No Esto no lo necesito Vamos a hacer El golem Que muchos de ustedes Estarán preguntando ¿Y? ¿De qué va a ser el nuevo golem? Y yo no lo sé Porque todavía no lo he crafteado Pero Esto es Hirviendo sobre la macha Creo que me lo voy a hacer De esmeralda Porque quiero tener primero Los más fuertes Así protegen a los débiles Que si ustedes se dieron cuenta Me parece que lo voy a hacer En la parte de abajo Porque el de abajo Puede morir muy fácilmente Este cristal Lo voy a dejar Aquí arriba El de abajo Que está hecho de paja Puede morir muy fácilmente Y no quiero que le pase eso Necesitaba Redstone La pluma Ven Una sola pluma Ni para dar Ni para recibir Tinta Obviamente tinta Redstone Y una hoja de papel Todo lo que se necesita Aparte de la pluma Lo tenemos de sobra Ahora Después lo demás Master Pop Ponemos esto aquí Esto aquí Y tiene que salir Y tiene que salir Y tiene que salir esta hoja Esta hoja Le damos shift Para ver Esmeralda Es el siguiente Esmeralda Vamos a hacernos Un golem de esmeralda Así Con cuatro basta Creo que justo cuatro Son los que necesitamos Ponemos esto aquí arriba Y ahora Tenemos que hacer La cabeza del golem Que se hace así Y así Tenemos la cabeza del golem Los cuatro de esmeralda Y procedemos al crafteo En la parte inferior Y pajitas ¿Dónde estás? Uy Aquí estás Hola ¿Cómo disfrutas de la vida? Pajitas Mírame Cuando te hablo Niño maleducado Nada Los son 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 Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Aquí Y ahora La cabeza En la parte superior Y tenemos A nuestro Esmeralda ¿Qué les parece? Tengo que hacer El de la pislázuli Porque el de la pislázuli Tiene una textura Distinta ¿Se están empujando? Me parece a mí Uy Me llevó el pelión Que se quedó con los hornos Ve a estudiar Sí Que pronto lo vas a superar A tu hermano O ignora totalmente Los libros Y bueno Bueno Cada uno a su bola Voy a ir a buscar piedra Y nos despedimos abajo Poniendo Viendo lo que tenemos que hacer Con los aldeanos Y listo Creo que con eso ya Capítulo finiquitado Creo que con todo esto Va a bastar No Los hornos Primero Mira yo viendo los hornos Y no me doy cuenta Que tengo que hacer esto Ponemos las patatas aquí Y vamos a ver De paso voy a recoger Algunas calabazas De abajo Parte de abajo Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y lanzamos Me parece extraño Que esta enderpearl Ponga que tenga Que usarse con sangre Cuando nunca Utilizamos sangre Para cargarla Hola No te había visto Notamos a este tipo Por cierto Tengo un anillo Que me permite Recibir Un collar Que me permite Recibir muchas más cosas De los enemigos Y otro Que me permite Que me den Cosas distintas A lo que tendrían Que dar Una muralla La voy a agrandar Y esto Hay que ponerlo bien Que lo desarmé yo Por accidente Puertas Hay que poner Un cuervo No Murciélago Que cuervo Bueno Vamos a ver Cuanto me deja esto Bastante poco Así que nos vemos En el siguiente episodio Chicos Para mucho más Y los aldeanos Hola Ahí hay uno Hablando Haciendo sociales Estos aldeanos míos Vamos a ver Que tradean Que leches Quiero escuchar algo Quiero escuchar algo Bueno Esta puerta Ok Dios Que le pasa a esa puerta ¿Donde? ¿Donde estoy? ¿Qué tiene esa puerta? Yo no tiré nunca Un enderpearl Tan mal ¿No? Lol Ok A ver si le emboco a la entrada Ah Y no solo no le embocé a la entrada Sino que me la pasé de largo Ok Vamos a despedir el episodio hasta acá Porque Distó mucho De ser un episodio normal Este Fuera de lo que hubo del capítulo Y estas cosas No voy Alguien está rugiendo Y no Que leches Ah Este es del Evilcraft Habían aldeanos que se transformaban en hombres lobos Lo voy a matar para ver que es lo que me deja Estoy envenenado Estoy envenenado No me lo puedo creer Creo que voy a morir Creo que voy a morir Creo que voy a morir Voy a cerrar esto Y sigue sonando Y sigue sonando Vamos a comer algo Antes de morir Está el fantasma del hombre Yo me largo de acá Déjenme pasar Déjenme pasar Déjenme pasar No Tú no Y tú por ahí me sirves Pero no Voy a morir acá adentro De forma muy estúpida Decime que acá hay comida Por lo menos No Carne de zombie No Aquí Tampoco Voy a llevarme la carne de zombie LOL 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 Voy a comer carne de zombie A ver si por lo menos me recupero un poco Cierrenle la puerta Dios Que locos Ahí está No me envenenó la carne de zombie Por primera vez en mi vida Y listo Ahí me estoy recuperando Paso peligro Y listo chicos Nos vemos Uy no tengo la pechera Nos vemos en el siguiente episodio De maldad de bondad Si les gustó este episodio Recuerden que nos vemos en el siguiente Para mucho más De maldad de bondad Con Roku y la mano Recuerden dar su like Y compartan Suscríbanse Denle a la campanita Porque recuerden que Youtube está haciendo ya modificaciones Hace tres meses Que me parece que lo van a dejar así Y nos vemos en el siguiente episodio Buenos días Y buenas noches Hasta la próxima Chau 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 chau